Muy buenas tardes mis amigos Aquí andamos Haciendo un video más Para aquellas personas Que nos siguen por nuestras Redes sociales Y producto Quiero darle las gracias Por seguirme Y suscribirse en nuestro canal Hoy vamos a comentar Otro video más Cuál es el camino Ancho Y el camino engosto De que Dios nos habla Que hay muchos Que hemos escuchado De estos dos caminos Cuál sería el destino Del camino ancho Y del camino engosto Entonces mis amigos Necesitamos 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 Saber Que camino escoger O que camino Llevar Llevar Nuestra vida Porque hay muchos caminos Dijeron algunos Pero la Biblia habla De dos caminos Su teléfono Su teléfono se está quedando Sin espacio De almacenamiento Límpielo ahora Tu teléfono está lento Porque no tienes la aplicación Limpiará automáticamente La basura en su teléfono Limpiará su teléfono Cada dos horas Su teléfono Obtendrá Tienje de espacio No hay anuncios En la aplicación Haga clic Para instalar Ahora O descargar Ahora Hay dos caminos Que Dios nos pone De ejemplo En la palabra ¿Verdad? El camino ancho Es toda la maldad Que hay en el mundo Y que sigue el hombre Que sigue el humano Que sigue La mayoría de gente O humano Aquí en el mundo ¿Verdad? El camino angosto Es aquel que se aparta del mal Aquel que reconoce a Dios O el Señor Jesucristo Como un salvador El que hace el bien El que cambia su vida O tiene temor a Dios O tiene temor a Dios ¿Verdad? Entonces El hombre Digamos Nace Nace el hombre O nace la mujer Y que bonito Y que bonito Que bonito Es porque Un niño Cuando no hace Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo adora Todo el mundo Lo ve Que está bonito Que no hace daño ¿Verdad? No hace pecado Pero va pasando el tiempo Va pasando los años Y ese niño va creciendo Y va dejando de ser niño O se va enseñando a hacer cosas malas Hablar cosas malas O hacer rebelde O hacer rebelde O hacer rebelde O hacer rebelde Y no me canso de alabar Entonces Va teniendo sus 14, 15 años Y ya conoció la maldad Ya dejó de ser niño Ya dejó de ser un niño Que lo quieren Que lo aman O a lo mejor hasta antes ¿Verdad? Posiblemente hasta antes ¿Verdad? Pero no Ya Ya de rebelde Con su mamá Con su papá Con su abuelo Con su amigo Con su hermana Su hermano ¿Sí? Todo se transforma Se va la tristeza Y ya le va gustando Lo que dice la Biblia Al camino ancho Todo fácil Y ya le gusta Ese camino Que Dios nos habla De ese camino ancho Que lleva a la perdición Podemos decir Que Que ya se dirige Por él Y solo ya Toma su propia decisión De De seguir ese camino Que viene siendo El más fácil Y que trae Tantas cosas Para echar a perder Al hombre Que viene siendo Las drogas El alcohol Este Mujeriego Este Roba Mata Viola Todo eso ¿Verdad? Entonces Es lo que quiere El diablo ¿Verdad? Porque el camino Realmente ancho Es del diablo Y hace Que ese niño Haga Todo lo que Les estoy nombrando ¿Verdad? Ese joven Es adulto Ya Ya no tiene estudio Por ejemplo O ya no le gusta estudiar O ya no Ya no hay tiempo De estudiar Y se mete A una pandilla Se mete A un grupo Criminal Y pues Ya le gusta El dinero Fácil Las chicas Fácil La droga Y ahí va Y va Y hasta que el diablo Le dice Hasta aquí Vas a A llegar ¿Sí? Hasta aquí Vas a llegar Porque hay dos Tres cosas La muerte Y la cárcel O quedar en válida ¿Sí? Hay una esperanza Que mientras tengas vida Hay esperanza Y ahí está la esperanza De que Te llegue la palabra Y que Dios salga Algo por ti Que Dios De esa oportunidad Que muchos desean Tenerla O la tienen Y no la reciben Entonces Hay muchas Palabras Para Para recibirla Nomás Que Dijeren algunos Posiblemente Algunos Dios Los 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 ha dejado Solos Que Se les llega El tiempo De que reconocen A Nuestro Señor Jesucristo O sea Fuera En el mundo O sea En la cárcel O sea Y hay mucho Testimonio Que hablan Que Que Dios Les dio esa oportunidad De que Reconocieran Que Él Es el único Salvador Y el que Da la vida Y la quita ¿Verdad? Entonces Pero A veces El hombre No reconoce Hasta que Dios Le habla Casi Directamente Posiblemente ¿Verdad? Para que Se arrepienta O lo acepte ¿Verdad? Porque Hay dos Hay dos testimonios Por ejemplo Uno que se arrepienta Y otro que te va a decir Con la muerte ¿Verdad? Por ejemplo Hay unos que Los balasean No se mueren Otro los agarra El gobierno Les dan Cinco años Diez años Vuelven a salir Y vuelven a hacer Lo mismo Y les dan Otros cinco Diez años Y no Se arrepienten Y vuelven a salir Y hasta Que les meten Los quince A veinticinco años Es cuando a veces Reconocen ¿Verdad? Que este Necesitan A nuestro señor salvador A nuestro señor Jesucristo Como salvador Más bien ¿Verdad? Entonces A veces Los Carandea Al diablo Muchas veces Muchas veces Para que reconozcan Que nuestro señor Jesucristo Este Lo necesitan ¿Verdad? Y pues Ahí es cuando Hay unos testimonios Muy fuertes Muy duros Muy importantes Para que escuchen Los demás Amigos Y las otras personas Que andan haciendo Lo mismo ¿Verdad? O andaban haciendo Lo mismo De que a veces Dios Permite que Le sucedan Muchas cosas Al hombre ¿Verdad? Para que Reaccione Para que se arrepientan Deje de vender drogas Deje de hacerlas Deje de golpear A la mujer Deje de tener Dos mujeres Deje de pensar Tener mucho dinero Tener muchas casas Muchos carros Muchos terrenos Muchos terrenos Estaba yendo Un amigo Con este tiempo Ya no Ya no tarda mucho Una persona Que se dedica A andar haciendo males Entonces Ya Su tiempo Es de un año Año y medio Dos años No sé si sea verdad Pero Dios ya no permite El diablo Ya Ya no les da Tantas Oportunidades También De que sigan Haciendo el mal Porque Él se ríe De dos maneras Diciera yo Se ríe Porque Te mete Y Puede decir Mira como lo traigo Haciendo desorden Haciendo esto Haciendo lo otro Y después Se puede reír Mira ya lo maté Ya permití Que lo mataran Ya A donde lo tengo En la cárcel Le dieron 100 años Le dieron 50 años Le dieron 30 años 20 años Veinti años El diablo Se ríe De dos maneras Ya Y a veces Y nosotros Como hombres Como Como humano No entendemos Eso Verdad Que a veces El diablo Te mete A esos problemas Pero él Te va a llevar Al camino Ancho Te está llevando A caminos ancho Donde es la perdición Porque pierdes tu vida Pierdes tu familia Si estás en la cárcel Posiblemente Tengas una mujer bonita O apenas te acabas De casar Apenas tuviste Tu hijo Tu hija Posiblemente Tengas a tus papás O a tu mamá O a tu papá Y pues ya Te meten a la cárcel Y pues ya no estás Con ellos Ya estás Encerrado Por muchos años Y pues ya no es lo mismo Ya no lo miras Igualmente Como Estuvieras Aquí afuera O si estás En la tumba O si vas a ir A la tumba Con gran edad Entonces pues El diablo es lo que quiere Y este Mis amigos Necesitamos pues este Echarle ganas Y pedir perdón Arrepientes Cristo te ama Y tú que andas Como andes No importa No importa No importa Lo que hayas hecho Tú puedes hacer Un servidor de Cristo Un siervo de Cristo Él te ama Él vino al mundo A morir por ti ¿Sí? Él Amó tanto Al mundo Que vino Siendo Dios Vino al mundo Para que tú Aceptaras Reconocieras Que Hay una oportunidad De vida No importa Como seas No importa Él te ama Si él te perdona Tus pecados Entonces El camino Ancho Es El camino Que lleva A la perdición Por ejemplo Para todo el mundo Todo aquel Que hace lo malo Por ejemplo Hay muchas cosas Que no han nombrado Pero por ejemplo Si te gusta andar de parranda Te gusta En baile En baile Te gusta tocar música Del mundo Para tocarle al diablo Podemos decir Los músicos Los artistas Por ejemplo Que se le nombra Las mujeres Que hacen Películas De adultos Los que roban Los que se emborrachan Los que posiblemente Hicieron el alcohol Porque el alcohol Pues dijeron Algunos Es bueno Pero no para tomarlo No para ser desorden ¿Verdad? Entonces Es imposible Porque A lo mejor Este Necesita un investigador Y bien Para aquellos Que hacen La cerveza Posiblemente Ellos Van haciendo Como un negocio Para emborrachar Al hombre Pero el alcohol Posiblemente Lo hace Como para Para otras cosas ¿Verdad? Es necesario La prostituta Por ejemplo ¿Verdad? Todo eso Es camino ancho Camino fácil Camino Que a Dios No le gusta ¿Verdad? Pero hay uno Que aquí Le encanta Ser todo eso Porque Una prostituta Por ejemplo Podemos decir Puede agarrar Una enfermedad Que puede sufrir Toda su vida Luego puede llevar La enfermedad A hombre A los hombres Podemos decir Que se mete Con uno Con dos Con tres Y ese hombre Va enfermando También a mujeres ¿Verdad? Entonces El diablo Es lo que quiere Es lo que está Siempre trabajando De que aquí En la tierra Se haga el mal Para reír Si él De todo mundo ¿Verdad? Entonces Este Mis amigos Tenemos que Reconocer El camino Ancho Que lleva La perdición Que Dios No le gusta Que nosotros Andemos ahí En ese camino Ancho ¿Verdad? Entonces El camino Bueno Es Tener En el pensamiento Que Jesús Dio la vida Por nosotros Tener Esa oportunidad De recibirlo Como nuestro salvador Y ir Haciendo las cosas Bien Como por ejemplo Dejar todo eso Que les estaba Comentando Hacer el bien Ir a la iglesia Llevar la palabra Al necesitado El que necesita Por ejemplo Palabra Necesita hacer Este Necesita un milagro Pues Hacer una oración Porque hay muchas Enfermedades Platicar de Cristo Que Él Sana Él Rompe las cadenas Él te da Una oportunidad De vivir mejor Tú que no puedes Dejar las drogas Tú que no puedes Dejar el alcohol El mujeriego O la mujer O la mujer Que Piensa nomás Como la prostituta Por ejemplo De meterse Con uno Y con otro Y con otro Y a veces Teniendo marido Salir del mundo Dice la palabra De Dios Salir del mundo No hagas lo del mundo Entonces Hay oportunidades De llevarle palabra A los gabachos A los chinos A los latinos A los japoneses Al francés Al italiano Todos aquellos Que saben inglés Por ejemplo Que aprendieran La palabra Y llevarles la palabra A toda La tipo De raza Porque Dicen que Dios vino Al mundo Por todos No hay No hay Este Que Digamos Que Nomás Venga A un estilo De raza En mis ojos En ejemplos Gritaré Gritaré Delante De 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 Entonces Necesitamos Alguien Se dedique A servir Se dedique A llevar La palabra A evangelistas Que vayan A países A ciudades A estados O a ranchos Llevan la palabra Una palabra Verdadera Una palabra Que Hay perdón De pecados Una palabra Que Diga Que Nuestro Señor Jesucristo Vino Y dio La vida Por ti Por mi Por todo El mundo Que se hable Que hay Un infierno Hay una Gloria Que nos Espera Por ejemplo Donde Donde Quieres Estar Hay hermanos De iglesias Que posiblemente Estén haciendo Las cosas Mal Pastores Angelistas Hermanos Que No están Bien Posiblemente Necesitan Palabras También Para que Se repite Tientan Y sean Salvos Verdad Que Ese camino En gusto Les llega A su corazón O sea Que No es Un camino Fácil Como el camino Ancho Habrá Pastores Que Andan Detrás Del dinero Detrás De Hermanas O Mujeres Andan Con Posiblemente Con Personas De Grupos Criminales Tienen Millones De Dólares Millones De Pesos Guardados Que No Los Distribuyen Y a La vez Están Queriendo Más Y Más Y Más Vea Entonces Mis Amigos Hay Palabra Para Todos Aquellos Que Quieran Reaccionar O Quieran Entender Que Necesitamos Trabajar Para Nuestro Señor Jesucristo Un Trabajo Que No Se Acaba Y Hay Trabajo Para Todo El Mundo Para Todo El Mundo Hay No Es Un Trabajo Que Que Lo Quieran Ganar O Que Lo Quieras Dejar Es Un Trabajo Que Siempre Va Estar Ahí Para Todo Aquel Que Quiera Aceptar A Nuestro Señor Jesucristo Y Adelante Adelante Si Tu Ya Reconociste Es Necesario Que Otro Reconozca También Que Sabe Donde Va A Estar Puede Ser En México Puede Ser En Guatemala El Salvador En Honduras Centro América Aquí En Se Arrepienta De Corazones Hay Muchos Que Van A La Iglesia Todos Van A La Iglesia Pero No Se Han Arrepentido Porque No Han Dejado De Hacer Lo Malo Y La Palabra Dice Dejar Lo Malo Y Hacer Lo Bueno Hay Que Hacer Lo Bueno Para Que Para Que Tu Vivas Muchos Años Para Que Vivas Muchos Años Entonces Si Tu Reaccionas Si Tu Reaccionas Si Piensas En Que Señor Jesucristo Murió Por Te Vamos A Trabajar En La Obra Vamos A Trabajar En La Obra Y Posiblemente Tengas Oportunidad Que Conozcas Mucha Gente Les Puedes Hablar A Tus Amigos A Tus Familiares A Gente Desconocida Que Nunca Has Visto Que Hay Un Cristo Que Ama Al Mundo Que Dio La Vida Por Nosotros No Importa Lo Que Se Es El Camino Bueno Promover A Nuestro Señor Jesucristo Que Dio La Vida Por Nosotros Dio La Vida Por Tien Por Todo Que Vuelve Hacer Mis Amigos El Camino Engosto Es El Mejor Camino Que Pueda Llevar A La Vida Eterna Dios Te Perdona Todo Lo Que Hagas O Lo Que Hiciste Porque Hay Otros Que Van A Seguir Haciendo Lo Malo Y Hay Otros Que Posiblemente Este Se Arrepientan Hoy Mañana O Pasado ¿Verdad? Entonces Este Muchísimas Gracias Dios Me Los Bendiga Y Cuídense Mucho Cristo Los Ama Amén